Hola a todos. Si quieres triunfar en el mundo empresarial, este vídeo es para ti. Hoy te traemos 10 consejos infalibles para alcanzar el éxito. Primero, concéntrate en una sola fuente de ingresos. Dispersarte demasiado diluye tus esfuerzos. Segundo, la disciplina y los hábitos son tus mejores aliados. Rutinas simples te ayudan a construir una base sólida para el éxito a largo plazo. A continuación, controla tus emociones. Dos, aprender a gestionar el miedo, la impaciencia y la falta de disciplina marca la diferencia. Cuarto, nunca dejes de aprender. Mantenerte al día en tu campo te ayudará a destacar. Quinto, ten una estrategia clara. Un plan bien definido es tu hoja de ruta hacia el éxito. Sexto, supera los obstáculos con enfoque. No te dejes influenciar por las opiniones de los demás. Séptimo, adopta una mentalidad de crecimiento. Aprende de tus errores. Son escalones hacia el éxito. Octavo, aprovecha el poder de las redes de contactos y la tutoría. Aprende de aquellos que ya han recorrido el camino. Noveno, valora la importancia de nuevas experiencias. Amplía tu perspectiva y sal de tu zona de confort. Por último, evita convertirte en el director ejecutivo de todo. Céntrate en lo que mejor sabes hacer. Conclusión, el camino del emprendimiento es duro, pero también increíblemente gratificante. Si te enfocas, mantienes la disciplina, aprendes sin cesar y controlas tus emociones, el éxito estará a tu alcance. Sigue adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!